Públicamente, Kasim, me voy a quejar porque es una bandida Porque él, para ir a bandidear por ahí, ya tú sabes, baby, ya tú sabes Él me deja sola No Y se va, no, me deja sola No importa si estoy durmiendo en el hotel o si estoy durmiendo en la plaza Pero me deja, o sea, no existe Ara, Ara no es una prioridad Choices, choices Y se va, él, saca, 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 saca por ahí Bueno, lo que sí que yo me estaba re hallando en Pedro Juárez en el evento, ¿verdad? Re temprano era, por lo creo que eran las 9 o las 10 ¿Entendés? Y él me dice, Ara Las 9 era, 8 y 50 8 y 50 Y en las 11 y 40 no teníamos que ir ya Y me dice, Ara yo me voy a ir a dormir al hotel Vamos Y en la puerta del baño, ¿dónde le damos? Y le dije, Kasim, yo no me voy a ir, le dije Yo me voy a quedar acá con Darío No, me dijo Yo me voy a quedar No, me dijo No te voy a dejar sola, Araceli Boludo, déjame Yo cuando soy más una mitad cuña, él me va No, bueno, vamos, me dijo así Y estuvimos ahí, viste, así el momento incómodo Le damos a un grupo Y ahí, yo nos miramos Y yo con una mirada nomás Y así me dice, tipo Bueno, yo me voy a ir al hotel, no sé qué tal cosa, la, la Y me fui a dormir Y sí Y Darío, ella se puede quedar contigo, ¿verdad? Pero cuídale que je Me deja a mí como la bandida, la mitad cuña ahí que se va a perder Y no te fuiste a dormir al hotel Hija de puta, yo le dije Vos te vas a ir, Casín Vos te vas a ir A portarte mal En el hotel No, ni ahí, boluda Yo estoy re cansado ya Y yo, pero Casín a la coro Vas a dormirme mucho en el colectivo No, voy a dormir en el colectivo Todo el camino Me mintió gente Y me siguió mintiendo Porque después yo, tipo Porque yo estaba en un fallo Y yo no sé decir la verdad Y dije, pero no se vieron Y después yo le encaré a él O sea, después ya le dije Te portaste mal Nada que ver Dormí, dormí, no sé qué Me cayó mala comida Me mentiste también Y tenía que inventar algo Boludo Yo le creí Porque me dijo Esa hamburguesa Me cayó re mal Y yo dije Y sí, boludo Porque más rápido salió Y yo creo que por eso Lizelle ya se fue también Porque él y Lizelle lo más Comieron la hamburguesa Y yo Ah, hija de mil Sí, pobre anda Dije yo ¿Vos me estás jodiendo? No Te iba a preguntar ¿Cuándo? Hoy Exactamente, Ruth Qué ingenua de mierda Soy ¿Y sabes qué? Ruth Nunca más le voy a creer en nada Porque me miente Y no, hay curiosidad Que me mienta Y no Y no No sé ni por qué me mentí Tampoco ya sé Porque podría decirme Ahora me voy al hotel Tengo un golpe Y ya está Sí ¡Vamos!